Ahora sí, continuamos y como ustedes saben, cada semana tenemos la columna con Carolina Sol Rodríguez, sobre todo cuando hay mucha información, hay mucho para comentarles. Primero, quiero agradecerle a Caro que esté con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. ¿Cómo andan todos? Buen lunes para todos. Con calor, a cuidarse, que ya es hora a cuidarse del calor. Sí, de tempranito ya hacía calor. ¿Cómo pasaste el día de la madre? Bien, todo bien. Es familia. Es familia. Obviamente, espero que todos la hayan pasado linda también. Total, total. Bueno, Caro, empecemos con el tema de los cobros. ¿Cómo estamos con eso? ¿Estamos de forma natural? ¿Se dio todo de forma natural? Viene bien, desarrollándose el mes de cobro. Hoy estamos en el día 21. Cobran las jubilaciones mínimas, cuyos DNI, sus beneficiarios, terminan en 8. Así que estamos sobre el final del calendario de jubilaciones mínimas. Termina mañana, cobrando los que tienen terminación de DNI en 9. Así que ahí termina todo lo que es jubilaciones mínimas. Pero arranca el tan esperado, aquellos que tienen un poco más de la mínima, o que tienen una pensión por viudés y una jubilación, comienzan a cobrar el día 23. Y el miércoles ya comienza el calendario que va a terminar la semana que viene, casi sobre el último día del mes, del día hábil, de los días hábiles del mes. Así que, bueno, ya sobre el final, ya sobre el final, estamos terminando un mes que se ha desarrollado con bastante tranquilidad. Tranquilidad. Tenemos que decir, además, que estamos en el mes de octubre. Es una locura decir la verdad. Bueno, sí, terrible. Yo como que empiezo octubre, noviembre, diciembre, chicos, es... Ya está. En el mes que viene estamos hablando de los aguinaldos, de nuestros jubilados jubilados. No, es un montón. La verdad es que es terrible. Es un montón. Pasó el año. Sí, tenemos que hablar de algunas cuestiones, ¿sí? Bueno, has mandado plaquitas vos para explicarnos de qué se tratan. Sí, bueno, justamente empezamos en una altura del año donde se está terminando y ya se está planificando para todos los estados municipal, provincial y nacional el presupuesto del año que viene. Es decir, con qué plata cuenta el estado y en qué la va a utilizar. Bien. Sí, yo digo, como a grandes rasgos, esa es un poco la explicación de lo que es el presupuesto. Y son muchos números, muchas variables, ¿no? Uno escucha a los economistas, sobre todo, que son quienes se ocupan. Pero, como le digo siempre a nuestros vecinos y vecinas, él y lo charlamos acá, cada cosita que se trata en el presupuesto incide en nuestra vida cotidiana. Absolutamente. Y nosotros, ¿en qué nos vamos a basar? Bueno, nos vamos a basar, obviamente, en lo que habla siempre este bloque, que es en qué es lo que plantea el presupuesto nacional 2025 enviado al Congreso de la Nación por el presidente Javier Milei y todo su equipo de trabajo, todo su gabinete, en relación a las jubilaciones. Porque, ¿qué pasa? En el presupuesto, como te decía inicialmente en esta charla, se dice cuánta plata se tiene y en qué se va a gastar. Y entre las cosas en que se gasta es potestad y se tiene que encargarle el Gobierno Nacional de pagar las jubilaciones y pensiones de todos nuestros jubilados. O sea que ahí podríamos... Ahí podemos tener un indicio de que si ese presupuesto se aprueba, bueno, ciertas variables que ya podemos tener indicios de cuál va a ser la política pública en materia de jubilaciones, cuál es la jubilación estimada y, sobre todo, si está previsto que continúe, que siempre hagamos acá, la famosa moratoria. Exacto. Y que termina, sabemos que termina en marzo. Si estuviera prevista, debería estar ese monto calculado para las jubilaciones que tienen que otorgar en el año 2025, esa plata tendría que estar calculada en el presupuesto. Bueno, estamos en esta instancia en donde, de aquí que se presentó el presupuesto hace unos días atrás, hasta diciembre probablemente que se vote, se hace lo que tiene que ver con el debate del presupuesto. Entonces, el trabajo legislativo del Congreso implica que hay comisiones de trabajo inherentes a cada temática dentro del presupuesto. Una de esas comisiones es la seguridad social, es todo lo que tiene que ver con la previsión social, con las jubilaciones. Entonces, en este trabajo de comisiones se cita a funcionarios. ¿Qué sucedió en estos días pasados? ¿Qué tiene que ver con las placas que vamos a ver ahora? Pues bien, el director nacional de ANSES se presentó en el Congreso de la Nación para que los diputados y diputadas del Congreso de la Nación, en la comisión de jubilados y jubiladas, para decirlo llanamente, dé un poco de explicaciones y cuente cuál es lo previsto en el presupuesto para nuestros jubilados y jubiladas en el año 2025. Entonces, lo que traje un poco son dos o tres cuestiones centrales del presupuesto que tiene que ver con la moratoria y que tiene que ver con el desarrollo de las jubilaciones y pensiones. Bueno, arranquemos un poquito con las placas. Bueno, acá tenemos. Así arrancamos con una... Arrancamos con la explicación. Bueno, ¿qué es lo que dijo el director nacional de ANSES cuando se acercó y los legisladores comenzaron a hacerle preguntas? Porque veían en el presupuesto y habían hecho un análisis de ese presupuesto y se dieron cuenta que no contaba con la moratoria en esa previsión. Es decir, el monto destinado a jubilaciones y pensiones, la verdad es que contaba con muy pocas nuevas jubilaciones, lo que derivaba en demostrar que por ahí no había tenido en cuenta la moratoria. Se lo preguntan directamente, ¿sí? Se lo preguntan directamente al director nacional de ANSES y él efectivamente confirma con sus palabras que no está prevista. Acá está, ¿sí? Mariano de los Heros es el director nacional de ANSES y él confirma cuando una diputada, Julia Estrada, le consulta sobre esto, dice no está prevista seguir con la moratoria. Es la intención del presidente Javier Milei que la moratoria no esté más, ¿sí? ¿Cuándo finaliza entonces la moratoria? En principio el 22 de marzo del 2025. Es decir, en cinco meses, porque estamos ahora en octubre, finaliza la moratoria. Y al momento no hay otra decisión de que haya otro tipo de moratoria. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a traducir un poco qué quiere decir eso. Bueno, a ver, todas aquellas personas, como sabemos, Eli, que siempre recordamos acá, para poder jubilarse tienen que tener 30 años aportados. Si no tienen 30 años aportados, a lo largo de estos años, de los gobiernos que han pasado desde hace muchos años, después del 2005 en adelante, lo que ha sucedido es que se han implementado por ley diferentes métodos de moratoria para que la gente que no tiene esos años de aporte no llegue a esos 30 años que se necesitan, compre esos aportes, pague esos aportes de alguna determinada manera. Bueno, ¿qué pasa? Al no haber moratoria y al no haber intención del Gobierno Nacional, tal cual como estaba presentado hoy en el Congreso, es muy probable que después del 22 de marzo del 2025, todas aquellas personas que no tengan los 30 años de edad, aunque tengan los 60 años y los 65, no van a poder tener una jubilación, tal como la conocemos. No van a poder tener siquiera una jubilación mínima, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Vamos a la tercer plaquita, le vamos a pedir al operador para explicar un poquito qué es lo que sucede. Bueno, yo lo voy a leer porque es medio chiquito y por ahí los vecinos están como yo, que necesitan verlo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ahora, 9 de cada 10 mujeres no tienen 30 años de aportes y 8 de cada 10 hombres tampoco, ¿sí? O sea que el porcentaje es muy alto de la gente que no tiene 30. Es muy alto, es muy alto, exactamente. Entonces, toda esta gente, ¿qué va a suceder? Bueno, hay que diferenciar. Los hombres van a poder acceder a la PUAM, a la pensión de adulto mayor. Terrible. A los 65, que es su edad jubilatoria, van a ir a ANSES. ANSES le va a decir, no llega a tener 30 años de aportes. ¿Tengo alguna moratoria? No, no hay moratoria. Solo le podemos ofrecer la PUAM, que es el valor que equivale, como dice ahí, al 80% de una jubilación mínima. Y no es pensionable, es decir, a este varón que va a ir a los 65 años, si está casado el día de mañana, no va a poder pasarle esa jubilación como pensión a su mujer. La pensión por viudez deja de existir para quien tiene una PUAM. Y esto es terrible, ¿por qué? Por dos cuestiones que también aplica a las mujeres. Porque muchos de ellos tienen años trabajados, por ahí todos, 30 o más, pero tienen una parte en blanco y otra parte en negro. Y esa parte que tienen en blanco no les alcanza para los 30 años. Entonces, no se puede jubilar. Claro, pero hay que decir también que uno dice, bueno, a los 65 años van a poder acceder a la PUAM. Pero ya hace 10 que no pueden trabajar, físicamente hablan, en la vida real. Quien no llega a tener un trabajo estable que continúa hasta los 65, es muy probable que ya no estén trabajando hace más de 10 años, como vos decís. Depende del trabajo, pero generalmente, por ejemplo, el hombre ya a los 60 años, 55, 58, ya no quiere porque está cansado, porque su salud no se lo permite. ¿Qué pasa de esos 58? Pongámosle 60 para ser solidarios. ¿Qué hacemos de los 60 a los 65? No, es que es terrible, no pueden hacer nada, no pueden trabajar. Hoy había una ley de jubilación anticipada que aquellas personas que cumplían con los 30 años de aportes, si no tenían trabajo, pero tenían los aportes, podían jubilarse anticipadamente, 5 años antes. Y subsanaba un poco estas situaciones que eran reales que vos planteás. Bueno, vamos al caso de las mujeres, que es un poquito distinto y es más serio y más grave. ¿Por qué? Decimos que 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse si no hay una moratoria, porque no tienen los 30 años de aporte. Pero sabemos, Eli, que las mujeres se jubilan a los 60 años, entonces tienen un doble perjuicio. ¿Por qué? Porque el apuán es a partir de los 65 años. A nadie que tenga menos de 65 le van a dar un apuán siquiera. ¿Qué significa? Que encubiertamente, o en la práctica, si no quieren utilizar el término encubierto. Claro, bueno, sí, en la práctica. En la práctica, se estira para esas 9 mujeres cada 10 la edad jubilatoria. Claro. Porque la edad jubilatoria de las mujeres es a los 60, pero si yo me presento en ANSES a los 60. Y no me puedo, no puedo traer nada. Y vale, que es acá nuestra iniciadora. Vale, Ponteña, analiza todo. ¿Y qué dice? Noche no tiene 30 años. Bueno, ¿hay alguna moratoria? No, no hay. Bueno, ¿qué tenés para ofrecerme? Una apuán. Leí, escuché, Carolina dijo que estaba la apuán, él y... Sí, pero la apuán es hasta los 65, vuelvense 5 años. O sea, que terminás jubilando 0 a 65. Exacto. Ni siquiera con una jubilación mínima, ni siquiera con un beneficio de jubilación, que es lo que se merecen las personas que laburaron toda su vida, en blanco o en negro, en una relación formal o informal, no van a poder acceder a una jubilación, pero encima no van a poder acceder a los 60, que es lo que dice la ley. Claro. Sí, son los dos requisitos para mujeres, 30 años y 60 años. La edad la van a tener, pero al no tener los 30 años, se les va a estirar esa edad jubilatoria hasta los 65, ¿se entiende? Claro. Entonces es muy perjudicial. Tremendo. ¿No? Que es lo que siempre decimos. Yo me acuerdo que tuve una época en ANSES, en donde se había terminado una moratoria vieja que había, ¿te acordás que hablábamos siempre acá? Y no salía, no salía la nueva moratoria. Sí, estuvimos ahí cinco meses hablando del mismo tema. Sí, y cinco meses que yo estaba en la oficina y la gente venía y no tenía los 30 años de aporte y yo te puedo asegurar la cara de esa gente y la decepción y la desesperación por lo que vos decís. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? O sea, ya no me toma nadie, no puedo trabajar, tengo 60 años, laburé toda mi vida. Gente que trabajó en servicio doméstico toda su vida, que me decía, Caro, no me da la cintura, no puedo seguir trapeando el piso, no puedo seguir con la escoba, no me da el cuerpo porque lo hice toda mi vida desde que soy chiquita. Esa gente no va a poder jubilarse, ¿sí? Ese es el panorama que plantea el gobierno nacional en su presupuesto, ¿sí? Bueno, cuando vos decías, por lo general, que te he escuchado muchas veces, hemos dicho desde acá, bueno, vos me explicabas, mirá Eli, tienen un presupuesto y tienen que establecer prioridades. Bueno, claramente las jubilaciones no son, ni las moratorias no son sus prioridades. No, exactamente, exactamente, y es terrible y lo dijo, lo dijo, no está previsto, no es que solo analizamos el presupuesto y lo estamos diciendo y puede haber, no, por ahí interpretamos mal o hubo algún error, no, no, la realidad es que le hicieron la pregunta directa y sí, el director Mariano de Los Heros planteó que no estaba en carpeta que exista la moratoria para el año que viene. Ok, quiere decir entonces que, pero tal vez tenemos la esperanza de tener unas muy buenas jubilaciones y que el 80% de Zapuan sea excelente igual. Bueno, sabemos que ahora viene subiendo por inflación, ¿sí? Pero dos meses para atrás y con un desfasaje que viene trayendo este año que va a continuar porque la nueva ley que se proponía de movilidad jubilatoria fue vetada por el presidente que garantizaba acomodar esto y tener, aunque sea ese piso de él, como decimos siempre, de la canasta básica de un adulto mayor. Bueno, eso no va a suceder y por ende no tienen un buen perfil las jubilaciones. Bueno, pero el bono va a ir aumentando. Bueno, ahí tenemos el otro tema, ¿viste? Que ahí pusimos, ¿qué es lo que sucede con el bono? Ahí hay una plaquita que hace un desarrollo. También uno puede ir viendo si se va a evolucionar, si el bono va a evolucionar o no, en relación a si tienen calculado ese monto de dinero para gastar en el presupuesto nacional. Bueno, la realidad es que no. No, ¿por qué? Porque lo que está previsto es que el valor del bono, cuando ponen el monto del valor del bono en el presupuesto, vemos que el bono es el mismo durante todo el periodo 2025. Es decir, que durante todo el 2025 lo que nos confirma el presupuesto nacional enviado al Congreso por Javier Milei es que el bono va a continuar en 70 mil pesos todo el año que viene, Eli. Todo el año que viene. Es decir, que como vos decís, las jubilaciones mínimas, obviamente van a perder un montón. Porque por más que aumenten por inflación, recordemos que lo que aumenta es sin el bono, esas jubilaciones mínimas. Sí, 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 es la jubilación mínima sola. Exacto. Entonces, con la inflación prevista, prevista por el mismo presidente en el presupuesto, no es algo que está estimado. Es decir, ellos prevén un importe de inflación para todo el año 2025 y uno que diría, bueno, que el bono acompañe como mínimo esa inflación. Exacto. Bueno, no, no lo acompaña en lo más mínimo, todo lo contrario, está presupuestado que queden 70 mil pesos. ¿Cuándo el bono debería terminar? En diciembre del 2025 en alrededor de 160 mil, 170 mil pesos. Claro. Es decir, que van a terminar perdiendo casi 100 mil pesos a fin del año que viene. Ahí tenemos en el cuadrito una progresión. Conforme a la inflación, ¿cómo debería haber ido subiendo el presupuesto durante este año? Sí, que ya podemos ver que ha perdido muchísimo. Sí, estamos en el mes de octubre, tenemos un bono de 70 mil y conforme a la inflación que hubo, el bono debería haber sido de 127 mil pesos. ¿Para qué? Para que aparte de ese aumento jubilatorio que venimos dando todos los meses sobre la jubilación, si el bono acompañara, ahí podríamos hacer una comparación de que los jubilados no perdieron contra la inflación ante lo que cobraban en diciembre del año 2023. Sí, sí, sí. Bueno, no solo no sucede este año, como lo venimos marcando, que siempre decimos, sube este mes, sube este mes, sino que ya no nos vamos a tener que hacer la pregunta por lo que dice este presupuesto. Claramente, ya está. Va a estar medio respondida esa pregunta que nosotros todos los meses vos y yo estamos esperando que ver si cambia, si se modifica. Bueno, si se aprueba este presupuesto, este presupuesto no determina que haya incrementos en el bono jubilatorio para todo el año 2025. Por eso, como decía la placa al principio, la conclusión de esta reunión que hubo en comisión, de esta explicación de la parte del presupuesto que atañe a jubilados y jubiladas y pensionados, lo que dice es que no va a haber más moratoria y el bono va a quedar congelado. Ante esto, ¿hay alguna esperanza? Bueno, las moratorias, como yo dije hace un ratito, se aprueban por ley. Sí. Eso significa que cuando finalice esta, si se deroga y no se aprueba, es muy probable que otros bloques partidarios, otros bloques que no pertenecen al oficialismo nacional. Es decir, no los diputados y senadores del presidente Javier Milei, que como corresponde van a acompañar la decisión política del presidente, que es válida, es legítima, como siempre decimos acá. Después nosotros no la compartimos, pero la realidad es que está dentro de las facultades, sí, no hay nada legal en esta decisión. No hay una decisión meramente política. Bueno, aquellos legisladores es muy probable que presenten otro proyecto de moratoria. O para extender esta, o para mejorarla o cambiarla de alguna manera y hacer una propuesta de otra. Bien. Sí, ahora. O sea, que esto se va a discusión. Esto va a ir a discusión. Va a ir a discusión. Primero vamos a tener un debate fuerte en el presupuesto. Probablemente vamos a tener parte de la oposición en contra de este presupuesto. Y por eso también es importante saber en los motivos, ¿no? Porque después están las frases que, si no se desmenuzan, tienen cierta lógica, que es decir, se le pone palos en la rueda al presidente electo voluntariamente por la mayoría popular para que no pueda gobernar. Bueno, la realidad es que la función del Congreso Nacional también y de la oposición, que también fue electa por una gran mayoría del pueblo, que decía no a estas decisiones políticas, es representarla. Es representar a esa oposición. Es representar a esos vecinos, esos millones y millones de argentinos que han votado también, no en su mayoría, pero que son muchos y que es en el Congreso de la Nación donde sus legisladores tienen la obligación moral, si se quiere, aparte de política, de representarlos. Y que tienen que decir no a esto, no a congelamiento del bono, ¿no? Pero no, no a que el presidente no gobierne, ¿no? Por supuesto que sí, pero ese es el ámbito donde hay que plantear, bueno, no, ante esto nosotros no estamos de acuerdo, ¿sí? Por eso las interminaciones las moratorias, claro, por eso las elecciones en general son importantes, ¿no? Mirá, hablando de internas, vos sabés que ahora estamos en un momento desde el peronismo donde hay verdaderamente todo un debate interno, pero yo me quiero quedar más allá de los nombres propios, y Cristina, Axel, Quintela, más allá de los nombres propios, sí hay algo que es claro que es esto que acabamos de hablar, ¿no? Como todo tiene relación con todo, aunque a veces parezca que no. Lo que se está discutiendo también es esa representación cabal de aquellos que han decidido en el Congreso de la Nación ingresar por una fuerza política que era oposición a este gobierno nacional. Entonces, ¿qué es lo que dice la democracia? Bueno, si el peronismo es un proyecto o ha presentado un proyecto de país distinto del presidente, esa gente que votó al peronismo, sea uno o sean cinco o sean millones, tienen que poder ser representados. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, ha sucedido que, por ejemplo, cuando fue el voto, el veto a la reforma de jubilatoria, que le daba este piso del que hablamos a los jubilados, cuando fue la ley de financiamiento educativo que también fue vetado, hubo diputados y senadores peronistas, como hemos hablado de los radicales también acá, hubo diputados peronistas que votaron en contra del mandato popular que le había dado la gente. Claro, eso es lo que intenta. Eso es lo más grave que le puede pasar a la política y a la democracia, ¿no? Porque es como que tiene una traición interna. Sí, y aparte la traición no hace a la fuerza política, sino hacia al votante, ¿no? Y cuando vos traicionás esa confianza, hay esa crisis de representatividad. Por eso yo siempre trato de decir acá, el presidente Javier Milei está diciendo o está haciendo muchas de las cosas que dijo. Otras, no, porque en realidad él iba por la casta. Yo no sé si le dijo a los jubilados, son parte de la casta, son parte de la casta, o a ustedes lo vamos a ajustar, porque en realidad para mí eso no, y eso también es lo que repudio. No lo que piensa, porque tiene todo el derecho. Sí, es el presidente Javier. ¿No? Y es legítimo su representación, es legítima, la mayoría popular lo ha elegido, los argentinos lo han elegido, por mayoría, hay que respetar eso, yo soy absolutamente respetuosa. Ahora, eso y por eso yo siempre rescato, nos puede horrorizar a quienes pensamos diferente, pero él está haciendo algo en lo que cree, ¿sí? Y eso es respetable. Ahora, que alguien que viene a decir que va a combatir contra eso para pedir un voto, después se vaya a comer un asado, un festejo de que aprobó todo lo contrario que dijo que iba a hacer en campaña, eso genera un desgaste en la sociedad, que es riesgoso para la democracia. ¿Por qué? Porque cuando dejas de creer en tus representantes, es un problema, porque tenemos una democracia que es representativa. Entonces está muy ligado a esto, ¿no? De qué rol va a tener el principal partido político frente a este gobierno. Inclusive al revés, ¿no? Yo digo, quienes están más cerca del pensamiento de mi ley, pues van a querer legisladores, diputados y senadores que levanten su mano por aquello que pregona mi ley. Y está muy bien que sea así. Entonces, ambas cosas tienen que suceder para que la democracia se fortalezca. Y para eso tenemos que fortalecer los partidos políticos, todos los que representan el modelo de país que representa mi ley. Y quienes creemos que somos oposición a eso, porque la gente no la pasa bien con ese modelo de país. Nuestros jubilados, nuestros trabajadores, nuestros estudiantes universitarios y así un montón de otras. Pero la mayoría, para nosotros, que es del pueblo argentino, bueno, tenemos que poder volver a representar realmente, ¿no? Con lo que sea. Yo siempre digo, pero con la coherencia de que el que me escucha a mí sabe que yo me estoy parando acá. El que no está de acuerdo no me va a acompañar en una elección algún día. Y está bien que sea así. Pero seguramente va a tener el respeto mínimo de decir, bueno, pero esta piba dice las cosas que realmente cree y no me engaña. O sea, ¿cómo dentro de su pensamiento honesto o dentro de lo que crees que es un modelo de país viable? La coherencia, ¿no? Cuando uno pierde la coherencia o dice, mira, estos son mis ideales, hay una frase muy común. Estos son mis ideales, pero si no te gusta, los cambio enseguida y tengo otros, ¿no? Y eso es lo que pasa en la política mucho. No todos, por supuesto, muchos no lo hacemos. Pero ha pasado mucho y en todos los partidos políticos. No se lo puede arrogar a un solo espacio político y eso debilita mucho y es muy riesgoso, no para el partido político, que también lo es, por supuesto, pero para la democracia y para la institucionalidad, ¿no? Entonces hay que volver a reconstruir todos los espacios, pero con honestidad hacia la ciudadanía, ¿no? Sin engañarlos. Eso es lo que es lamentable, la falta de honestidad y claramente el absoluto desastre que fue el gobierno anterior hace que no estén en su mejor momento. Supongo que por la misma falta de honestidad, ¿no? Porque vinimos a presentar una propuesta de gobierno y de proyecto de país que en la acción no se llevó adelante y ese es el fracaso absoluto, la falta de representatividad. Por eso hoy el peronismo tiene un desafío muy grande de volver a que la gente pueda confiar, ¿no? Y entonces ese es el debate que se está dando. Pero también le sucede al PRO, le sucede porque hay una crisis de representación general, ¿sí? General, no es solo peronista. Ahora, ¿en qué se ve esto? Pero en estas cuestiones, ¿no? En cómo afecta, como digo siempre, al día a día de la gente. Claro, porque ellos están sentados allá, los diputados no están sentados allá, cobran millones por mes, van a tener una excelente jubilación, no les importa nada. Como mínimo, va a venir un gobierno de turno y les va a decir, tengo algo más para ofrecerte si me acompañás. Si me acompañás, toma esto. Y entonces desde ahí sentados, total, no ven a los jubilados como nosotras que nos cruzamos, ¿me entendés? Con Buki, con esta, con la otra y que nos vienen a increpar. Muy raro que el diputado camine así, ¿no? Sí, no bajan, no bajan. No bajan y son más anónimos porque la cara de las personas que estamos en los territorios es más conocida. Sí, claro. Pero si yo te digo, te hago un careo como en las películas, ¿viste? Pongo cinco personas y te digo, ¿cuál de esos diputados? Y la mayoría, pensemos que son casi 260. No los conocemos. No los conocemos, ni siquiera, muchos son de los que estamos en la política, si nos tenemos que conocer, los dicen. Entonces es más fácil, ¿no? Tomar ciertas decisiones con libeandad. Tomar la mano total. Con libeandad y sobre todo, y lo más triste, a costa de traicionar, ¿no? Es una palabra que parece fuera de moda, pero es la realidad. Es la realidad. Con la gente que te votó para hacer algo distinto, ¿no? Entonces, eso me parece que es central y que la ciudadanía empiece a apropiarse, porque creo que ahí está la fuerza, ¿no? Claro. De la ciudadanía. Apropiarse de estos temas. Que es difícil, yo sé que es difícil. ¿Por qué? Porque por ahí, mientras están viendo, ¿no? Selly, la familia está charlando, ¿pagaste la luz? Sí, seguro. ¿Cómo no? ¿Cómo va a ser este mes? Y llegamos, ¿y cuántas ganas de entre hiciste? Y, bueno, pero acordate que tenemos que pagar tal cosa. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? ¿Que se ponga a estudiar un presupuesto? Y yo sé que es difícil. Por eso también lo tratamos de bajar en esta media horita a la tierra, ¿no? Y entender qué cosas se están discutiendo. No vamos a hacer el análisis de todo el presupuesto. No voy a venir con cuestiones macro, ¿no? Porque el PBI va a bajar. No, pero hay sí ciertas cuestiones básicas y, por lo menos, desde nuestro lugar, estos granitos de arena, ¿no? Que sepamos que dentro de un presupuesto, que después se discute, ¡ay, pero pusieron inflación mentirosa! Sí, un montón de cosas que son importantes. Pero, ¿cómo afecta la vida cotidiana? ¿Qué va a pasar? ¿Hay presupuesto para los profesores universitarios? ¿Para qué? En nuestra universidad de acá, de a tres cuadras, los profesores puedan seguir viniendo a darle clase a los alumnos de salto, de salto. No estoy hablando de cosas que van a pasar en capital, nada más. ¿Hay presupuesto para que nuestros jubilados, nuestros abuelos de nuestra familia, nuestros padres, puedan siquiera poder vivir dignamente con un piso básico? ¿Eso sucede en ese presupuesto? Digo, los números son números, pero atrás de los números, como decimos siempre, hay personas, ¿no? Hay personas. Entonces, es necesario que un ratito lo pensemos. Sobre todo, porque uno, es difícil, ¿no? Tenemos una representación compleja. Yo digo, cada dos años hay que votar. Y otra vez uno dice, con todos los quilombos que yo tengo, tengo que ponerme a ver la lista de esta persona. ¿Y qué pasa? Ahí empezamos. ¿Y para qué los voy a votar? Si igual, después hacen todo lo que quieren. Claro. Arreglan. Encima se vota justamente de legisladores. Y después van allá. Se juntan la oposición con los que no. Por eso ya no se creen. Son todos amigos. Dicen, yo te doy esto a vos, vos me das esto, votame. Eso tiene que terminar. Así que hay que escuchar muy bien. Hay que ver, porque no todos los legisladores son así. Tenemos muchos legisladores de todos los espacios políticos que defienden aquello en lo que creen y por lo que ingresaron. Tanto de la libertad avanza, como del radicalismo, como del peronismo. Entonces, con esa fuerza que se sientan afín, tienen que poder confiar. Y para eso los partidos políticos nos debemos un debate serio de cara a la sociedad. Y que los representantes que pongan, exijamos que sean los que van a representar a nuestros votantes. Lo tiene que hacer la libertad avanza, lo tiene que hacer la UCR, lo tiene que hacer el peronismo y cualquier otra fuerza que se presente, la izquierda y todas las demás. Más bienvenido sea la democracia, cuanta más participación haya. Pero estas cuestiones se están debatiendo. El presupuesto es un presupuesto difícil para el año que viene, por lo menos para quienes tenemos alguna cierta visión de país que queremos. Hoy acá tratamos esto, pero interésense, pueden interiorizarse, leer. Hoy tenemos todo muy al alcance de la mano, pero busquemos informaciones de diferentes. No un TikTok de 30 segundos, como le digo a mi hija a veces, porque ahí podemos escuchar solo una campana muchas veces, ¿no? Si no, bueno, tratar de buscar información más de un medio, leer de un lado o del otro y ver, porque también hay cuestiones, como decíamos recién, sobre ganancias para los trabajadores, sobre las asignaciones familiares, que es algo que tiene que ver con ANSES. Y en algún momento le vamos a robar un tiempito a los jubilados y también en algún bloque vamos a tocar ese tema, porque hay más de 8.000 personas en salto que reciben asignación en blanco. Por trabajo en blanco o que deberían recibir, que también quieren saber qué va a suceder, y también la asignación universal para trabajadores informales. Pero hay 8.000 en total. Entonces hay muchos vecinos y vecinas, la realidad es que también les interesa cómo está esto en el presupuesto. Vamos a ahondar seguramente en los próximos días. Por último, Caro, te quiero preguntar, la gente que ya tiene la edad jubilatoria, ¿puede aprovechar estos meses que quedan hasta marzo del 2025 para solicitar moratoria? ¿Qué les recomendamos de acá como cierre? Si cumplen en este mes, de acá, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta 22, no se dejen estar. Cumplen y se van ese día a ANSES a tratar de hacer el trámite, porque obviamente la moratoria sigue vigente. Por eso. Y hoy podrían, si cumplen año mañana, y no tienen los 30 años de aporte, se van a poder jubilar. Por eso les digo. Y una vez que el trámite esté iniciado, con una ley, como es la moratoria actual, legalmente no pueden decirle después, ah, no, no, es hasta que una vez que se inicia se quedan tranquilos. Listo, ya se inicia. Porque supongan que le inician en enero y en marzo terminó la ley, y no tienen la jubilación todavía aprobada, no importa. Se va a tomar la fecha de inicio. Claro, se toma la fecha de inicio del trámite. Así que quédense tranquilos, pero no se dejen estar. Bien. Sí, siempre acérquense a ANSES, consulten. Todo esto que charlamos acá, también lo pueden consultar, por supuesto, en ANSES. Hay cosas que las chicas solo conocen, obviamente esto está transcurriendo en el Senado y en diputados. Si no logramos incorporar modificaciones a este presupuesto, o que los legisladores digan, esto no va a aprobarse, y que pueda el Gobierno Nacional recapacitar y rever esta posición, esto es lo que va a suceder hoy. Esto es lo que presentó el Gobierno Nacional. Y si el presupuesto se aprueba tal cual está, esta es la realidad que van a tener nuestros jubilados, jubiladas y pensionadas durante todo el año 2025. Ok, recuerden entonces, si cumplen la edad jubilatoria y no tienen los 30 años de aportes, y cumplen su edad jubilatoria entre hoy, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, hasta el 22 de marzo, pueden iniciar su moratoria y aprovechar esto, por lo menos hasta ver qué sucede, si se aprueba o no, este presupuesto y lo que ha planteado el Presidente de la Nación. Sí, Caro, muchas gracias. No, por favor, vamos a seguir obviamente con este tema, que tengan linda semana. Nos vemos. Vamos, ahora un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.